Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad voy a presentar mi proyecto para el concurso Tu Idea Vale. Lo que voy a describir es una máquina cocedora y cargadora automática de bolsas, en este caso para papa, pero puede utilizarse para otros productos alimenticios similares. Este soy yo, Martín Barrio, soy de la ciudad de Valcarce, soy ingeniero mecánico y soy el encargado del sector técnico y de la parte de ingeniería. Diseño 3D de la maquinaria, cálculos y simulaciones estructurales, además de la confección de planos. Él es Sebastián, también de la localidad de Valcarce, productor de papa, encargado de la compra de los insumos, armado y testeado de la máquina, y además se encarga del área de ventas. Por último, Federico Alesio, hermano de Sebastián, quien también se encarga del armado y testeado de la máquina. La idea de automatizar el cocido de bolsas surgió de Sebastián, y ellos, al ser productores de papa, pueden probar la máquina con su propia cosecha. El lugar donde vamos a llevar a cabo el proyecto, es decir, el montaje, la fabricación y las pruebas de la máquina, está ubicado en dos naves y disponemos de las herramientas necesarias. En frente nuestro, contamos con un proveedor que dispone de la tecnología y la maquinaria necesaria para construir alguna de las piezas que necesitamos, como lo son el corte láser, el plegado y el torneado. La máquina consta de dos módulos. El primer módulo es el de cocido de bolsas, que consta de una cinta transportadora y dos guías para maniobrar la bolsa mientras ésta se desplaza. En esta imagen podemos observar la cocedora montada en su soporte, que es accionada eléctricamente, la guía lateral sobre la que se desliza la bolsa, y la guía central, que su función es de permitir colocar la parte superior de la bolsa, la cual se va a coser. El segundo módulo consta de una cinta transportadora elevadora, que además posee un sensor que va a ir contando la cantidad de bolsas que van pasando a través de ella. En estas imágenes mostramos la máquina completa con sus dos módulos. En los próximos render mostramos la distribución del flujo de trabajo y la ubicación de los operarios. Automatizar la función de cocido evita que los operarios realicen esta tarea repetitiva, la cual predispone a un mayor consumo de tiempo y a una fatiga en ellos. En la animación que vamos a presentar a continuación mostramos el funcionamiento completo de la máquina. Un operario apoya la bolsa en el extremo de la cinta y emboca la parte superior de la misma en la guía. La cinta al moverse desplaza la bolsa hasta que llega a la zona de cocido. Luego continúa por una guía lateral. En el fin de esta última la bolsa cae lateralmente hacia un cajón. La función de éste junto con el movimiento de la cinta es poder alinear la bolsa hacia la cinta lavadora. Finalmente la bolsa sube por la cinta cargadora y en el tramo final un operario agarra la bolsa y la coloca dentro del camión. Ganar el premio de este concurso sería un gran impulso, ya que nos permitiría materializar esta máquina prototipo con metas a futuro de lograr un crecimiento para poder formar una compañía, desarrollar máquinas más complejas y con muchas más tecnologías, así como puestos de trabajo para gente calificada y operarios. Muchas gracias por su atención y esperamos que les haya gustado nuestra propuesta.